¡Hola amigos de YouTube! Bueno, hoy les traigo un video cortito para mostrarles acá la culata de David Romero. Una culata Bullpup, hecha para el M11 en este caso. El M11, si siguen mi canal, viene haciendo todas las pruebas para jugar, las hago con el M11. Le he hecho culata de aluminio, culata de plástico, Bullpup táctico, lo que sea. Pero bueno, finalmente decidí gastar unos pesos y comprarle a David esta culata. Acá podemos apreciar el diseño. Una cantonera ahí de goma. Y bueno, es muy simple de colocar. Ahora la vamos a desarmar para que vean cómo es. Lo estoy usando ahora con alza y guión. La alza que hago yo con la impresora 3D. Con una mirita tipo ortóptica. Y bueno, acá está la culata. Ahora vamos a ver cómo se desarma. La verdad que está muy bien hechita. Le da otro manejo al rifle, más cómodo. Sin perder la precisión del M11. El kit viene con este montaje Ticatini de 22mm para la mira. Esto voy a ver si lo puedo pintar para dejarlo todo más acorde. Por ahí con plastidip o algo de eso, voy a ver si lo pinto en negro. Porque así está en color aluminio crudo, digamos. Ahí me refleja mucho el sol. Pero bueno, es un lindo laburo. La verdad que queda bien el rifle. Hay que hacerle algunas cositas acá cuando llegue. Ahora les voy a mostrar. Bueno, acá está la culata suelta, ya desmontada el rifle. Acá podemos ver los trabajos que tiene adentro, el maquinado. Esas dos muescas de ahí son para que calce la anilla donde va el riel, Ticatini. Ahí es donde comillo un poquito para que pase mi anillo del guión. Y este agujero se lo tuve que hacer yo para poder sujetar el armazón del rifle. Ahí encastra este tornillo que va acá. Eso no vino perforado, lo tuve que perforar yo. Pero bueno, tomando una pequeña medición, hice un agujero. Usé un tornillo M6. Le tuve que buscar un tornillo aparte porque el original quedaba corto. Y bueno, después lo único que tenemos que hacer es deslizar todo este sistema de estas dos ochos con el riel arriba. Y el sistema para el disparador. El gatillo está impreso en impresora 3D. David me lo entregó un poquito a las apuradas, así que no estaba del todo a mis exigencias. Así que lo modifiqué un poquito, lo tuve que lijar porque era demasiado ancho. Pero ya me voy a poner con el programa y le voy a diseñar un gatillo nuevo más lindo y acoplarlo acá. Así que nada, con un poquito de trabajito acá con una lima y eso, le mejoré bastante el gatillo. Todavía le queda un poquito de juego a los costados. Pero nada, no sé si se lo voy a poder sacar, pero bueno, así está bastante bien. Tiene un prisionero acá para regular el recorrido. Después viene una varilla que hay que doblarla un poquito acá. Como ven ahí, la doble un poquito para que esquive ahí el tornillo donde se agarra el rifle. Y directamente entra en el agujerito que tiene el gatillo acá. O sea que lo único que tuve que hacer es sacar el guardamonte y cortar esta varilla a medida. Poner el sistema este del riel de Picatinny y ya queda listo para montar. Más allá obviamente del agujerito. Ahí se ve el agujero. Así que bueno, ahí ya está. Con esos simples pasos se transforma en bullpup el M11 con la culata esta de David Romero. La madera que elegí es una madera bien livianita porque quería que el rifle sea lo más liviano posible. Así que no me acuerdo ahora qué madera es, pero es muy muy livianita. Bueno, esta es la estampa de David. Y la otra cara del rifle, de la culata, perdón. Así que bueno, ahora lo vamos a montar. Bueno, como les decía entonces, para montarlo es muy sencillo. Una vez que pusimos los ochos estos con el montaje, pusimos el riel. Nada, simplemente tomamos el rifle, tomamos la culata, alineamos acá. Una vez que lo tenemos ahí, ubicamos el tornillo, lo embocamos acá. Una vez que agarre la rosca, ajustamos la mano. Y después terminamos con una llave. Veamos hasta que se ponga firme. No hay que abusar porque esta madera es blandita, livianita es blandita. Y listo, ya queda. Fíjense que le saqué el 8 de adelante. Lo saqué, no hace falta darle otro punto de apoyo. Ya con el tornillo acá y esto acá apretado, no hay ningún problema. Así que bueno, ahí queda el M11 bullpup con la culata de David Romero. Bueno, el rifle entonces queda sobre todo muy cómodo para caminar, para disparar. Queda un rifle corto, pese al M11 pasó de ser un rifle largo. Calculen que de acá para acá seguía la culata. Ahora queda algo realmente cortito. Con el silenciador, con todo. Y bueno, muy fácil de transportar. Queda ahí incluso para llevarlo con una mano. A lo mejor estilo bullpup. Así que nada, muy cómodo. Muy cómodo ahí para encarar, para tirar. Queda con un buen grip. Esta parte acá donde uno puede poner las manos y afirmarse bien para tirar. Así que la verdad que queda muy bueno, muy cómodo. Y con la precisión y la potencia del M11. Obviamente esto se puede adaptar a M22 y M25 también que comparten la misma plataforma. El M16 creo que también. Ya ahora si es el embotellado habría que verlo. Pero... Nada, recomendable a los que quieran achicar el rifle, hacerlo un poco más liviano. Más cómodo a la hora de caminar. Fíjense que si uno camina, puede caminar ahí con el rifle y queda lejos del piso. Discreto. Y si no, bueno, con una correa. Ahora lo vamos a probar con una correita. La verdad, me encanta. Me encanta el formato bullpup, sobre todo para caminar y cazar. No es lo más cómodo para ir para tirar en el banco porque queda todo muy apretado. Pero para caminar, la verdad que para mi gusto, nada como un lindo bullpup. Bueno, y acá les traje, como les decía, la correa. Estas correas tipo con elástico. Con enganche acá. Tienen un enganche de estos... Tipo con clip. Vamos a engancharlo ahí, en el agujerito. La pase acá por el agujero. De la misma culata. Entonces no hay necesidad de perforar, de poner nada. En el mismo agujero de la culata, enganchamos la correa. Y nada, nos queda ahí para caminar con el rifle corto. Listo para enfundar. Y tirar ahí para caminar en un bosque, cazar algunas palomas. Abajo de unos árboles algo súper cómodo. Fíjense cómo puedo caminar. Así que bueno, eso es todo con este video. Mostrarles un poquito el chichecito del M11. Que lo voy cambiando de un formato a otro. Probando distintas cosas, experimentando. Ahora lo tengo así, la verdad. Muy lindo para caminar, para cazar con ese guion. Corta distancia, el desafío. De pegar. Y la comodidad. Súper, súper cómodo. Bueno, será hasta cualquier otro video.